La conciencia no es más que la suma De la ciencia, es decir, el conocimiento El que no sabe es como el que no ve Así es, y el que no sabe es como el que no ve Así lo decía el presidente Chávez Y ahora abrimos un paréntesis para compartir con la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles Un momento importante en la historia de Venezuela Llega el presidente Chávez a ser presidente de nuestro país Y comienza a tomarse en serio la lectura Cosa que anteriormente no, no es que no existía Pero existía muy poco Y que a raíz todo el mundo anda con un libro Todo el mundo está leyendo Las carteleras, las carteleras del colegio, de las universidades Del trabajo comenzaron a ser, Cristian, algo importante Yo te doy la bienvenida, además de ese reconocimiento Seis años con Filbén Trabajo duro, difícil, complicado Mas no imposible Porque en Venezuela no hay nada imposible Bienvenida Muchísimas gracias a ustedes, a TV en la mañana Por incorporarse a la fiesta de la Filbén Desde esta tribuna Efectivamente el presidente Chávez, el comandante Chávez Desde el inicio de su irrupción en la vida política nacional Tuvo en la lectura un instrumento fundamental En el primer discurso Lo recuerda siempre un compañero nuestro Del Centro Nacional del Libro Ya en el primer discurso Cuando él asume la presidencia de la República Hizo citas de tres o cuatro autores De Walt Whitman, de los propios autores nacionales Él siempre tuvo en Alberto Alberto Torrealba Una inspiración y una expresión De lo que era la identidad del llano Él nos leía Él recitaba de memoria poemas Y fue un impulsor de la lectura No solo porque nos promovía el hábito Y nos inculcaba como un padre que nos lee Así como los padres deben leerle a sus hijos Para incorporarlos en el universo lector También lo hacía desde la necesidad del rigor Para estudiar, para analizar Para adquirir las herramientas Y los instrumentos necesarios Para discernir la realidad de otra manera Entonces claro Vemos a Chávez en todas sus intervenciones públicas Y siempre lo vamos a ver Y lo vamos a escuchar Hablando de la importancia de la lectura Pero también leyendo Ejerciendo ese derecho cultural extraordinario Que es la cultura Y que en el libro tiene una herramienta insustituida Y que además, Cristian, que permite Que todo venezolano esté informado De lo que está sucediendo Y además puede escoger el libro que le provoque Ahora, Phil Ben llega a su año número 11 De los cuales tú has estado presidiendo 6 Algo que a nosotros como venezolanos nos parece Y nos llena de orgullo Saber que hay sitios en Venezuela Donde uno va a conseguir el libro Va a conseguir el espacio Que necesita para la lectura Muy importante ¿Qué significado? ¿Qué logros? ¿Qué objetivos? Hemos concluido nosotros con el Phil Ben Que no ha terminado este año Pero por lo menos pensando el año pasado Y además, recuerden que termina el 22 de marzo En Caracas Y arranca en el resto del territorio En todo el territorio nacional A partir de abril y hasta noviembre Se despliega Bueno, la feria cumple con un objetivo fundamental Que es el de hacer de la lectura Y del acceso al libro una fiesta Nosotros tenemos acceso al libro todo el año Tenemos un conjunto de editoriales Y una arquitectura institucional Que ha facilitado el cumplimiento De ese derecho de acceder al libro Pero además de incluir a nuevas autoras Y autoras en la edición de sus libros Y tenemos un conjunto de librerías públicas Sin embargo, en la feria Tenemos el extraordinario suceso De contar con, en este caso 152 expositores nacionales e internacionales Que por 10 días Por 11 en este año Concentran en un solo espacio Su producción editorial Y además esto va acompañado De más de 550 actividades Que complementan el hecho de la venta Es decir, no se trata solo De hacer un circuito de librerías De comercializar el libro Sino de encontrarse con los autores y autoras De participar en las mesas de trabajo En los foros, en las presentaciones Y de acercarnos al conocimiento De las culturas de otros países Como Puerto Rico Que es el invitado de honor este año Que estuvo aquí presente Acaba de estar Dani Y cuyo libro se va a presentar Él lo dijo el viernes a las 6 En la sala José Félix Rivas Del Teatro Teresa Carreño El concierto va a ser el jueves Y la presentación del libro va a ser el viernes Donde el presidente tuvo la oportunidad El presidente Maduro La oportunidad de inaugurar esta nueva feria La undécima La que tú presides también Además que interesante Mucha gente Muchos libros Mucha interacción Que bueno es preguntarle Por ejemplo a un autor ¿Por qué en la página 14 Usted habla de tal cosa? Yo creo que eso llega Pero a ver Yo quisiera con toda tu experiencia Además consultarte Porque hay mucha gente Que piensa que tener una tabla ¿Sabes? Que no, ojo No va en contra de la globalización Que es la que todo el mundo busca Le da más importancia al libro Porque el libro uno lo agarra Lo marca Lo lleva Se lo guarda ¿Me entiendes? En cambio Ojo Y no necesitas estar enchufado Y cargar pila Para leerlo En cambio un libro Tú lo abres aquí ahora Que esto por cierto Es el programa El catálogo El programa De todos estos días Donde se está presentando Pilbén este año Leer al mismo son Al mismo son de Puerto Rico Y recordando siempre a César Rengifo A César Rengifo Que es el homenajeado de este año Hablando de la polémica Entre libro papel Libro digital Hay que decir una cosa Actualmente todo libro Nace digital Porque todo libro Nace en una computadora El escritor lo escribe En una computadora Y después pasa a papel Pero más allá De esa cosa simbólica Y hasta anecdótica Del libro que nace digital Los dos van a coexistir Por largo tiempo Y cada uno tiene su público Y cada uno tiene su utilidad En el caso de la tableta Los que leemos en dos En los dos dispositivos En los móviles Y en papel Sabemos que Hay disponibilidad de textos Que no descargamos Y además hay textos Que son Cristian Que son así enormes Y que es difícil Es mucho más fácil A lo mejor tener El dispositivo móvil Pero el hecho es Que en un dispositivo Puedes llevar No un libro Sino una biblioteca Porque puedes descargar Muchos libros Pero no son accesibles Tampoco a todo el mundo Por los costos Que implica Pero en cualquier teléfono Ahorita se puede leer Y en cualquier consola De video También se puede leer Ahora se puede marcar Inclusive Si quieres subrayar Alguna palabra Si quieres cambiar Sinónimo Si quieres buscar al diccionario Tienes la conexión Si estás conectado Es decir El libro Siempre ha evolucionado Desde el papiro Inicial Hasta la tableta De hoy Siempre ha sido Una evolución Y sea cual sea El soporte Lo importante Es el contenido Y lo importante Es la manera Mira como cada lector O lectora Se apropia De esos contenidos Y los reelabora Para su vida Y para generar Una dimensión De ternura De sensibilidad Y de conocimiento Distinto Cristian Yo no te puedo dejar Ir hoy Sin saber Y averiguar Mucha gente En la calle Nos pregunta Que es que el trabajo De organizar un evento Es sencillo Es puro llamar Por teléfono Y yo que te conozco Y vimos la presentación Y la inauguración De Phil Ben De este año Yo quisiera que nos contara En poquito tiempo El significado De este trabajo Que es montar Tantos libros Tantos 152 autores Diferentes Nacionales e internacionales En varios sitios En Caracas Que tan complicado Es ese trabajo Es muy complicado Porque en otras ferias Que ya tienen Muchísimos más años Tienen un predio Ferial Donde todo está Ya el plano armado Y todos los años Lo que hace Es escribir la planilla Construir el stand Nosotros tenemos Además esta programación De más de 550 Actividades literarias Tenemos el pabellón infantil Tenemos De Puerto Rico Solo Vinieron 34 Entre editores Escritores Músicos Actores Tenemos 56 Escritores internacionales Presentes en la feria Y muchísimos nacionales El tema central El homenaje a Rengifo Obras de teatro Y eso va Desde montar la feria Y hacer la licitación Hasta que esté la botellita De agua Cada vez que hay Una conferencia En la mesa Entonces es un trabajo Complicado El equipo es poco Pero es un compromiso Del gobierno bolivariano Un compromiso De la revolución bolivariana Garantizar los derechos Culturales Del pueblo venezolano El presidente Maduro Como tú dijiste Inauró este año Clausuró el año pasado Estuvo presente Como presidente Encargado Fue su primer acto Como presidente En el terrible año En que perdimos físicamente Al comandante Chávez Y siempre ha estado allí El gobierno Respaldándose Digamos Respaldando al pueblo Venezolano Y comprometiéndose Cada vez más Con una gestión cultural Pública Amplia Democrática Plural En la que todas las voces Caben Pero sobre todo En el que estamos comprometidos Con el crecimiento espiritual Y el crecimiento intelectual Del pueblo venezolano Que bastante falta nos hacía De verdad que sí Y que lo hemos logrado Poco a poco Y poco a poco Como decimos Vamos tejiendo Cosiendo Y logrando objetivos Mil gracias por haber venido De verdad que sí Hasta el 22 Tenemos chance Hasta el 22 En la página del Senal Twitter y Facebook Van a encontrar la programación De aquí al 22 Bueno Y cuentas con nuestro canal Para cualquier información Algo que se necesite Como siempre Aquí estamos Porque en la unión Está la fuerza Muchísimas gracias Y felicítanos a todo Ese equipo que trabaja Detrás de ti Que es inmenso Que ha hecho Que esto se haga una realidad Muchísimas Gracias por estar aquí Hasta luego Bueno amigos Nosotros tenemos que seguir Tenemos que hacer una pausa ¿Qué vamos a hacer nosotros? A ver Vamos a hacer pausa Pero antes Quiero recordarles Que a todas las mujeres venezolanas Que tengan entre 25 y 30 años de edad Que tengan más de 6 meses de embarazo Por favor Nos pueden enviar un correo electrónico A casting Arroba TV Punto Gov Punto Ve ¿Para qué? Bueno Para una selección Que se estará realizando Próximamente En nuestro equipo de producción Para una actividad especial 25, 30 años Más de 6 años de embarazo Vamos a hacer una pausa Sigan Filbén Venezuela Los libros La lectura Muy importante Hacemos pausa Ya venimos Más de 6 Que se está no Que se está no